Nia García es un fenómeno artístico de Texas que podría ganar una alta notoriedad en los próximos días, ya que a sus 11 años de edad podría convertirse en la cantante más joven en la historia en ser nominada a los premios anuales de la música texana. Hoy nos dijo cómo comenzó su carrera. Empecé cantando con mi mamá en los carioques, pues nomás así. Su vida profesional se inició a los 8 años y desde entonces ha grabado múltiples canciones, videos musicales y participado en diversos actos públicos. Su padre y gerente artístico Cris García nos relata que el talento de Mia ha crecido de manera muy rápida. Ha madurado bastante, no nomás de cantar su voz, pero como persona que regresa también a la comunidad. En el año 2017 Mia junto a su familia publica su primer álbum musical cargado de ritmos de cumbia y pop, debido a la rápida aceptación el trabajo le llevó a convertirse por votación popular en aspirante a la nominación del importante premio musical. Y ese hecho le ha llevado a estar muy agradecida a su familia. Estoy agradecida de todo el apoyo que me dan mis papás y quiero que siga así, pero más fuerte porque siempre hay cosas para arreglar. Además, Mia practica activamente varias disciplinas deportivas y hoy inició sus clases de sexto grado en una escuela de Austin, la capital texana. Aún cuando muchos la comparan con Selena, ella tiene sus propias aspiraciones. Yo digo muchas gracias y me encanta que me dicen eso y quiero crecer a ser alguien así, pero yo quiero ser mía, quiero ser yo misma. Asimismo nos reveló que le encanta cantar canciones de cumbia y pop y planea escribir y componer más temas. Y el tiempo ahora es fundamental para Mia, ya que será el próximo 1 de septiembre cuando se sabrá si ella se convierta en la cantante más joven nominada a los premios de la música texana. En Austin, Texas, Pedro Rojas, Univisión.